Bienvenidos a Sin Filtro Noticias TV Show, donde escucharán noticias del país y el mundo. Le invito a que se suscriban, denle like y compartan. Señores, quédense hasta el final para que se den cuenta de todos los detalles, ya que la corrupción al darnudo tiene todos los detalles de lo que sucedió con el hijo de Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados. Escuchen bien, señores. Presta mucha atención, denle me gusta para que YouTube lo recomienda a más personas y demos con el paradero de las imágenes de estos dos delincuentes que fueron los que ultimaron al hijo de Alfredo Pacheco, señores, para que así YouTube lo recomiende y podamos difundir y llegar. Recuerden también, la policía de Texas está dando 5 mil dólares de recompensa a quien dé información sobre estos dos delincuentes, así que denle me gusta y entérese de todos los detalles aquí. Muy buenos días. Hoy es martes 12 de abril 2024. En la madrugada, en Houston, Texas, murió acribillado un hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Luis Alfredo Pacheco, de 34 años, quien era DJ de un centro nocturno, andaba en una escalade negra moderna y entraron a un estacionamiento de combustible, parece que abastecerse de alguna bebida o comestible, y entonces cuando iban a salir, que abordaron, andaban cuatro personas, tres más con el hijo de Alfredo Pacheco, se presentaron dos carros, incluyendo un Mercedes-Benz, y de los carros salieron individuos que se dice, según narra la Policía Nacional en una rueda de prensa que ustedes verán, eran todos de origen hispano, y levantaron la escalera a tiro, a plomo, acribillaron a ese vehículo, a plomo limpio, ahí resultó muerto el hijo de Alfredo Pacheco, Luis Alfredo Pacheco, de 34 años, otro de 29 años, que lo acompañaba, está gravemente herido y hay más heridos. Eso es una noticia en curso. Le voy a poner la rueda de prensa de la Policía en Texas, y le voy a poner videos del tiroteo, para que ustedes vean más o menos cómo estaba esa zona en ese momento. Esto nos dice que pudo haber una diferencia con algunos parroquianos que tuvieron... Usted sabe que cuando usted es DJ, qué sé yo, le pedirán música, y si no complace, por ahí la gente es violento, por ahí hay muchos latinos, por ahí hay muchos, se desenvuelven mucho los carteles mexicanos de la droga, o en el peor de los escenarios, pudiese tratarse de un ajuste de cuenta, o de una acción ligada al bajo mundo. Corrupción al desnudo lo va a mantener en contacto con la noticia, y lo que manejen las autoridades dominicanas. Corrupción al desnudo le extiende un pésame a la familia del joven Luis Alfredo Pacheco, en especial al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Gracias. Gracias. Un pésame tenía cuatro puertas, y los sospechosos todos son hispanos. De los cuatro, tres tenían una camisa blanca y pantalones blancos también. Uno tenía una camisa blanca con pantalones negros. Ellos tenían rifles y hubo muchos disparos aquí. Hay uno de los hispanos que estaba en el Escalade, que era negro, se falleció. Se falleció en el Bintop. Él tenía 34 años. Otro que dispararon todavía está en el hospital de Memorial Hermann. Todavía están trabajando con él, los doctores allá. Y los otros dos están aquí con nosotros, y vamos a investigar todo lo que pasó con ellos, y a ver qué dicen los detectivos que tenemos aquí. Sí hay video de lo que pasó hoy, pero le pido a la gente que si viste algo, por favor marca 713-222-TIPS. Si tienes información sobre lo que pasó hoy, hay dinero que podemos dar si arrestamos a los sospechosos que hubo aquí en este lugar. Por favor, ayuda a nosotros con la policía de Houston en lo que pasó hoy. Sí, nosotros, yo creo que este tiroteo no es algo que va a salir de esta estación de gasolinera, porque hay muchas cosas que tenemos que investigar en estos momentos, pero todo ahorita, hay un proceso que tenemos que tomar, y eso va a tomar un poco de tiempo. Pues vamos a estar aquí por muchas horas, verificando toda la información que tenemos, y otra vez, si tienen información, por favor, llámanos a nosotros, y ponen a ahorrar por lo que pasó hoy, porque es una cosa muy grave. ¿Usted cree que entonces esto no fue un blanco? Sí, no fue un blanco. O sea, fue un blanco, pero fue directamente aquí, no sucede nada. Exactamente, fue directamente aquí. ¿Estamos bien? Ok, gracias. Gracias. El desarrollo, de hecho, la rueda de prensa acaba de terminar hace escasos cinco minutos. Sí, efectivamente, están buscando a cuatro sospechosos que salieron de aquí después de echar tiros. Todos serían hispanos las dos personas, incluyendo la persona que murió. Acaba de confirmar la policía. También se trataba de una persona hispana de 34 años. Vamos a ver este video que compartió uno de los testigos, para que vean qué fue lo que sucedió aquí pasadas las 7.16 minutos. Escuchen. Todo eso ocurrió en esta estación de gasolina sobre la Telephone Row y la Wayside Drive. De hecho, frente a una panadería muy conocida por nuestra comunidad hispana, como les mencionaba, a las 7.16 minutos ocurrió esto. Cuatro personas estaban dentro de ese vehículo escalade negro, que fue encendido, literalmente, como ustedes mencionaban, a plomo. Mientras llegaron dos vehículos de la nada, se pusieron justamente al frente de ese vehículo negro. Cuando estas cuatro personas que estaban dentro de la camioneta se dieron cuenta, se percataron que verían estos otros cuatro personas que querían echar tiros, echaron a correr ellos dentro de la tienda. Allí es donde resultan algunos de ellos heridos. Una persona fue transportada al hospital en condición crítica. Tendría a esa persona 29 años. La otra persona que falleció tendría 34. Como le mencioné, esta persona también fue transportada al hospital donde murió. Las otras dos personas, tenemos entendido, estarían colaborando con las autoridades. Vamos a escuchar lo que dijo hace muy pocos momentos, como les mencionaba Adrián Rodríguez con la policía de Houston. Ellos tenían rifles y hubo muchos disparos aquí. Hay un, uno de los hispanos que estaba en el Escalade, que era negro, se falleció. Se falleció en el Bentab. Él tenía 34 años. Otro que dispararon todavía está en el hospital de Memorial Hermann. Todavía están trabajando con él, los doctores allá. Otra cosa que mencionó la policía, ellos creen a esta hora, ellos fueron blanco de estos pistoleros. Es decir, no se trata de un tema aislado que puede estar en peligro la comunidad. También se comunicó que el...